Buena gente, en el día de hoy vamos a estar viendo uno de los vídeos más pedidos que es la configuración de placa de vídeo específicamente para programas de edición ya sea DaVinci Resolve, Premiere, Photoshop, Lightroom y varios programas que tengan que ver con lo que es el tratamiento de la imagen quiero aclarar algo antes de empezar con respecto al vídeo anterior que era cómo mejorar la performance de la PC muchas personas me estaban diciendo no me animo a hacer overclock y demás lo que vimos en el vídeo pasado que voy a dejar un link abajo no tiene absolutamente nada que ver con overclockar la computadora o con overclockar el procesador o con sacarle la garantía del procesador es simplemente poner el procesador a trabajar en la mayor frecuencia en la que fue fabricado lo mismo vamos a hacer hoy con la placa de vídeo vamos a pasarla de un estado adaptativo donde la frecuencia varía depende del uso que le estamos dando y lo vamos a poner a la máxima performance para los que se animen también vamos a ver cómo overclockar la placa de vídeo esto va a mejorar la performance de los renders y de los exports en ciertos programas y para los que juegan también esto va a ser importante porque les va a dar una mayor cantidad de FPS quédense hasta el final del vídeo porque les voy a dar un notición por parte de Adobe Premiere que se está por venir y nos va a simplificar la vida a muchos una de las primeras cosas que vamos a hacer obviamente es chequear los drivers de la placa de vídeo lo ideal es que tengamos la última versión de los drivers lo que vamos a hacer es ir a drivers, GeForce Drivers y acá tenemos dos opciones o bajamos este GeForce Experience que lo que va a hacer es detectar automáticamente la placa de vídeo que tenemos en la computadora y nos va a instalar el driver que corresponde o lo hacemos manualmente si lo vamos a hacer manualmente lo primero que vamos a seleccionar es qué tipo de placa de vídeo tenemos es una GeForce en el caso mío yo tengo una GeForce 1080 así que va a ser serie 10 no de Notebook sino serie desktop normal vamos a seleccionar 1080 Ti de toda la lista y lo que vamos a hacer es Windows 10 obviamente y Start Search o sea empezar a buscar el driver nos va a mostrar el último driver vamos a hacer clic y le vamos a hacer descargar una vez que descargamos el driver lo instalamos y una vez que termina de instalarse reiniciamos la computadora en el caso que quieran bajar el driver de manera automática lo que van a hacer es instalar el GeForce Experience de la página de NVIDIA van a ir a la parte de drivers y van a ir a hacer clic a Check for Updates en el caso que este programa detecte un driver lo van a descargar, lo van a instalar y como siempre reinician la computadora para que todo esté funcionando correctamente una vez que los drivers de la placa de vídeo se instalaron correctamente y reiniciamos la computadora lo que vamos a hacer es ir al escritorio Windows a hacer clic derecho y panel de control NVIDIA y bien abren el panel de control de NVIDIA van a ver esta imagen no tocan nada acá van a ir a la segunda opción y van a tener dos solapas una que dice Global Settings y otra que dice Program Settings en Global Settings lo que van a ver es el seteo global de la placa de vídeo es decir, para todo el sistema operativo, para todos los juegos, para todos los programas para todo lo que está siendo utilizada y en Program Settings vamos a poder seleccionar ciertas configuraciones para cierto programa es decir, yo no quiero que mi placa de vídeo funcione de la misma manera para Adobe Premiere para DaVinci Resolve, para Lightroom que para los juegos son configuraciones diferentes porque dependiendo que programa estemos utilizando vamos a preferir o más performance o más calidad de imagen entonces lo que vamos a hacer ahora es configurar ítem por ítem solo los que son necesarios para editar fotos y vídeos e ir configurándolos individualmente vamos a ir para abajo de todo y lo primero que vamos a hacer es cambiar el Power Management Mode y van a ver que está en Optimal Power vamos a clicar acá y vamos a ponerlo en Prefer Maximum Performance básicamente esto es lo mismo que configuramos en el procesador en Optimal Power la placa de vídeo va a consumir la menor cantidad de energía posible en Adaptativo esto es como un sistema parecido al de Balanced Mode del procesador donde va a fluctuar la energía o la potencia de la placa de vídeo de acuerdo a el proceso o el programa que estamos utilizando y en Prefer Maximum Performance la vamos a tener siempre a su máxima performance esperando el pico de rendimiento o esperando que nosotros demandemos de la placa de vídeo o sea máxima velocidad de frecuencia de el procesador o el core o el núcleo de la placa de vídeo y máxima velocidad de frecuencia de la memoria RAM de la placa de vídeo vamos a ponerlo en SCTO otra cosa que vamos a seleccionar es que el OpenGL esté por default en nuestra placa de vídeo en los CUDA GPU o en los CUDA Cores vamos a chequear de que la placa de vídeo esté seleccionada muchas veces esto no se selecciona así que acá lo tenemos ok vamos a ir a Ambient Occlusion y ponemos Performance y abajo de todo por último vamos a ir a la opción de textura y vamos a seleccionar que sea High Performance aplicamos, le damos OK y por último vamos a ir a la parte de Physics y vamos a seleccionar que todo el poder de cómputo de partículas, texturas y demás esté a cargo de la placa de vídeo no del procesador y no en automático seleccionamos GeForce 1080 Ti o la placa de vídeo que ustedes tienen y luego van a volver a aplicar y a aceptar bueno bien, terminamos de instalar los drivers terminamos de configurar el panel de control de NVIDIA y muchos me van a decir bueno, quiero más, quiero sacarle más rendimiento la temperatura de la placa de vídeo está bastante baja así que tengo mucho margen para subirle la frecuencia y demás vamos a hacerle un leve overclock en el vídeo anterior no hablé de overclock voy a armar un vídeo específicamente para overclockear el procesador de la computadora aparte va a ser un vídeo totalmente dedicado a overclock porque el CPU es mucho más complicado de overclockearlo que la placa de vídeo hay muchas variantes, hay muchas configuraciones que ya lo vamos a ver lo primero que vamos a hacer es abrir un programa de EVGA que es gratuito también hay un programa de MSI que es el Afterburner pero bueno, a mí me gustó usar este que es el EVGA Precision y vamos a tener un montón de información y un montón de números que muchos van a decir ¿qué es esto? bien, vamos a aprender a leer esta información el primer número o esto que está acá es la frecuencia del procesador de la placa de vídeo esta es la frecuencia o la velocidad de la memoria RAM de la placa de vídeo las temperaturas, ya sea de el núcleo la temperatura del power que es donde está la energía la fase de poder que le da la alimentación de energía y la temperatura de los módulos de RAM de la placa de vídeo en el costado derecho vamos a encontrar la configuración de las curvas o de la potencia de los ventiladores de la placa de vídeo o del ventilador en el caso yo tengo una placa de vídeo con dos ventiladores en el radiador del watercooling y el ventilador que viene ya por default en la placa de vídeo para refrigerar los componentes de energía y de la RAM entonces vamos a la curva apretamos enable automatic fan control y nos va a aparecer estos gráficos con estos gráficos lo que vamos a poder hacer es que tan rápido el ventilador activa de acuerdo a la temperatura que está teniendo la placa de vídeo estas curvas son bastante estándar pero si queremos tener una curva un poco más activa y que los ventiladores se prendan más fuerte antes de que llegue a cierta temperatura lo que vamos a hacer es si yo quiero que por ejemplo a 65 grados los ventiladores de la placa de vídeo estén al 100% voy a correr la curva para que estén al 100% si? si lo que vamos a hacer es editar de una manera mucho más tranquila no jugar juegos y tener una computadora súper silenciosa lo más probable es que la curva esté súper súper abajo para tener la menor cantidad de ruido posible y de esta manera la placa de vídeo va a ser súper silenciosa no lo apagamos pero si lo mantenemos bien abajo la manera en que yo uso los ventiladores es de forma 100% manual y normalmente los estoy operando entre el 50% y el 60% porque encontré de que en ese rango de 50% a 60% de velocidad de los ventiladores tengo el mejor balance entre refrigeración y ruido vamos a poner aplicar el siguiente paso que vamos a hacer es en el power target y en el temp target es darle al máximo así para llegar al 120% o a los 90 grados que le estamos diciendo a la placa de vídeo esto no es overclock fíjense que yo aplico la frecuencia del procesador de la placa de vídeo quedó igual y la frecuencia de la memoria de la placa de vídeo quedó igual solamente lo que hicimos es que cuando la placa de vídeo empiece a ser utilizada por un juego o por un programa de edición decirle darle un comando de que no importa la temperatura a la que esté llegando o la energía que está consumiendo siempre que esté al 100% o más ¿si? pero no es un overclock esto está dentro de la garantía esto depende de cada placa de vídeo pero normalmente una placa de vídeo al GPU clock o sea la frecuencia del procesador lo que vamos a hacer es darle 100 MHz más y vamos a darle 500 MHz más de la memoria RAM automáticamente podemos aplicar y van a ver que cambió la velocidad de la frecuencia de la memoria RAM si ponemos en 0 otra vez vamos a poner apply y dice 5000 si ponemos 500 MHz más ponemos apply y va a decir 5500 el GPU clock no va a cambiar porque el GPU clock está ligado al power target es decir ahora yo no estoy usando ninguna aplicación gráfica entonces el GPU está normal está al máximo que viene de fábrica ni bien yo tire una aplicación ya sea de edición o de juegos se va a overclockar hasta 100 MHz más le puedo dar 150 MHz si quiero aplicar pero normalmente con una placa de video refrigerada por aire que la gran mayoría de usuarios tiene lo que se recomienda es no superar los 100 MHz de overclock en el GPU y otra función muy buena que tiene este programa es esto que dice acá sensor que nos va a mostrar a qué temperatura está operando cada placa de video como dije antes cada placa de video es diferente hay placas de video que van a tener más sensores otras menos sensores cuanto más high end sea la placa de video más sensores va a tener cuanto más barata o low end sea la placa de video menos sensores va a tener un detalle acá al cambiar los valores de la frecuencia de la placa de video y de la RAM de la placa de video ya estamos haciendo un leve overclock ojo acá porque entran en un terreno peligroso donde pueden llegar a quemar la placa lo normal como vimos con el procesador es que no se quemen por un overclock incorrecto lo más probable es que la computadora se apague se reinicie y no entre en estado de boteo qué pasa si ponemos acá no sé por decirles algo vamos a ponerlo al máximo a 1000 MHz y 1200 MHz que va a ser imposible que la placa opere a esas frecuencias si nosotros ponemos aplicar y reiniciamos la computadora lo más probable que ni bien la placa de video arranque Windows crashe y empiece en un loop infinito donde la placa de video y la computadora nunca van a arrancar Windows si les llega a pasar eso lo que van a hacer es reiniciar la computadora entrar en modo a prueba de fallas o safe mode van a desinstalar este programa o lo van a resetear a cero van a aplicar van a reiniciar la computadora y todo va a volver a la normalidad es muy muy difícil que quemen algún componente por poner una frecuencia que no va no es como hace 5, 6, 7 años atrás donde si hacíamos un overclocking correcto la computadora se podía quemar en el instante hoy en día eso ya no pasa bueno en mi caso lo que voy a hacer es dejar overclockar la placa de video con 100 MHz en el core aplicamos y con 500 MHz en lo que es la memoria RAM aplicamos y lo que podemos hacer es testear si con estas configuraciones que tocamos recién la placa de video levanta mucha temperatura lo normal al igual que el procesador es que una placa de video no supere los 70-80 grados si en máxima performance opera entre 65-70-75 estamos ok más de 75 ya tendríamos que ver si tenemos un problema en la refrigeración o lo que podemos hacer es bajar un poquito el overclock repito como dije antes si solo tocamos el power target y el temp target lo llevamos al máximo y ponemos a aplicar no estamos haciendo ningún overclock pero si le vamos a estar dando un mayor rango de operación a la placa de video sin que empiece a bajar la frecuencia de operación para asegurarnos que esta configuración va a andar cada vez que reiniciamos Windows vamos a ir a este botón de acá y vamos a activar de que empiece con Windows y empiece a minimizar es decir al SysTrain entonces yo ya lo tengo configurado pero lo que vamos a hacer es tildar 1 y tildar 2 ponemos ok y ya está configurado este programa que tengo abierto acá lo que va a hacer es un stress test a la placa de video así como en el video del procesador hicimos un stress test con el iXTU de Intel esto va a ser lo mismo con la placa de video vamos a seleccionar a que resolución queremos que corra este benchmark vamos a ponerlo a la máxima de mi monitor y vamos a ir a hacer clic en GPU stress test bla 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 así bajo tu propio riesgo ponemos go y lo que hace este programa es poner la placa de video al 100% utilizando todos los CUDA Cores y el procesador de Physix acá arriba vamos a ver el GPU load o sea está en los 28% la temperatura que está operando el procesador de la placa de video 48-49 grados cuántos watts se está utilizando y acá abajo vamos a estar viendo la temperatura que empezó en 38 grados y ya está en 50-51 y subiendo lo ideal es que dejemos este programa corriendo un rato siempre estemos mirando la temperatura y en el caso de que por 10-15 minutos la temperatura se estabilice y no supere los 70 grados estamos bien en este caso ya se está estabilizando y van a ver que está alrededor de los 53-54 grados una vez que testeamos que esté todo ok cerramos el programita y esa es la manera de overclockear una placa de video súper fácil súper sencilla pausa y asterisco acá todos los seteos que estuvieron viendo hoy fueron en base a placas de video en video esto no se trata de fanatismos o de ver qué placa de video es mejor que la otra hoy en día actualmente a abril de 2020 todo lo que es placas de video en video tienen un mejor poder de procesamiento que las placas ATI es verdad que las placas ATI funcionan con Apple porque Apple tiene un sistema cerrado de que solo te venden ya sea las MacBook Pro o las iMac con placas de video integradas que son ATI o una Hackintosh porque la Hackintosh necesita ciertos drivers y ciertas actualizaciones que con Nvidia no se pueden pero para todos los que estén usando PC y estén queriendo tener el mejor rendimiento tanto en Adobe Premiere como en DaVinci Resolve les recomiendo una placa de video Nvidia ¿Por qué recomiendo placas Nvidia? porque actualmente Nvidia tiene una mejor tecnología de renderización que las placas ATI son dos nombres uno es CUDA Cores que son mucho más potentes que los CUDA que tiene ATI si bien ATI tiene los procesadores CUDA de Nvidia son mucho más potentes y la segunda tecnología que es NVENC o NB corta E NC que son las siglas hace que la placa de video se encargue del render final de todo lo que estemos procesando ya sea Media Encoder Adobe Premiere DaVinci Resolve y otros programas de renderización de imágenes esto lo que nos va a permitir es dejar el CPU o el procesador libre para otros comandos otros cálculos y que la placa de video se encargue 100% del proceso de la imagen bueno ¿cuáles son las buenas noticias que tiene Adobe Premiere para nosotros? ¿vieron que les hablé de eso que se llama NVENC y los CUDA Cores? bueno por primera vez Nvidia va a utilizar la placa dedicada o sea no la placa de video integrada que tiene el procesador sino la placa de video dedicada para hacer todo lo que tenga que ver con renders y exports lo que vamos a tener que hacer ahora cuando vamos a exportar van a ir a Encoding Settings y donde decía Software Encoding ahora van a poder poner Hardware Encoding ahora muchos me van a decir pero yo ya podía seleccionar esto si es verdad pero la manera en que Adobe Premiere utilizaba el Hardware Encoding era con el IGPU o la placa de video integrada del procesador la placa de video Nvidia o ATI estaba totalmente apagada no se usaba para nada ahora de esta manera la placa de video va a poder ser utilizada en el momento del render o del export esto si lo quieren probar pueden ir al Adobe Cloud y en la sección de desarrolladores pueden descargarse el Adobe Premiere beta y ya lo pueden probar todavía el lanzamiento no es oficial está en modo beta están testeando algunas cosas pero los rumores que se dicen por la web es que ahora con este NVENC de las placas Nvidia no solo vamos a tener una mayor performance a la hora de exportar sino que ya se está trabajando en el modo de decodificación es decir cuando editamos en la línea de tiempo también vamos a tener beneficios para editar en tiempo real con el settings al mango en 1 en 1 en full y no vamos a tener problema de reproducción eso es lo que se viene en el próximo update oficial de Adobe Premiere vamos a hacer un test rápido entre exportar con el procesador y con la placa de video dedicada vamos a ir a File Export Media vamos a dejar todo como está vamos a hacer un exporte en 4K y vamos a utilizar el Hardware Encoding o sea la placa de video vamos a poner Exportar y automáticamente nos va a decir que esto va a tardar entre 4 o 3 minutos 3 minutos 40 promedio no hace falta ver todo el video completo vamos a poner Cancelar bien vamos a exportar utilizando el procesador en vez de Hardware Encoding vamos a poner Software Encoding vamos a poner Export y vamos a ver y literalmente era lo que yo me esperaba va a tardar el doble promedio de 7-8 minutos 8 minutos y medio que nos está mostrando eso que utilizando ahora la placa de video dedicada vamos a reducir literalmente a la mitad el tiempo de render y de export de un proyecto así que muy buenas noticias para todos los que tenían una muy buena placa de video y lamentablemente Premiere no le daba uso espero que les haya gustado y servido el video se viene un episodio 3 con discos rígidos configuración y mantenimiento de los discos que tenemos que hacer como los tenemos que cuidar etcétera así que estén atentos y si te gustó el material de hoy dale like y suscríbete estamos en contacto y suscríbete a la próxima